Porque todo tiene una historia que contar, La Pequeña Lulu. La Pequeña Lulu es una tira cómica creada en 1935 por Marjorie Henderson Well, cuyo seudónimo era Marge. El personaje debutó en el periódico Saturday Evening Post, como reemplazó a Henry, un niño calvo y mudo. Marge creó a una niña de 10 años de edad con cierta similitud a Henry. Lulu en un principio no hablaba, pero no obstante, poco a poco fue encontrando su propio estilo. Lulu Mota, como se llamaba su personaje, fue seleccionada para aparecer en 26 cortos animados de entre 1943 a 1948, reemplazando los cortos de Superman. En estos cortos podemos observar a un personaje llamado El Gordito, que funge como el novio de Lulu. Teniendo tal éxito que Paramount pasó a crear un nuevo personaje llamado La Pequeña Audrey y así evitarse el pago de regalías. La etapa más recordada es cuando se editaron cómics del personaje en 1948 con guiones y diseños de John Stanley. Stanley expandió enormemente el elenco de personajes en el vecindario de Lulu. Stanley nombró al gordito como Toby Tapia y también eliminó el elemento romántico con Lulu. Siendo amigo y a veces rival de Lulu, aunque Lulu sí siente cosas por Toby ya que se pone celosa cuando Toby habla con otras niñas. A Toby lo podemos ver usando siempre un traje de marinerito. Y aunque era un personaje secundario, tuvo el suficiente éxito como para lograr tener su propio cómic editado desde 1952. Toby tuvo sus propias aventuras en las que ocasionalmente era auxiliado por su amigo Sammy, el pequeño hombre de Marte, el cual no aparece en los cómics de Lulu. Y asimismo en los cuentos de Toby es inusual la presencia de Lulu. Entre los personajes recurrentes estaban los padres de Lulu, que eran Marta y Jorge Mota, los amigos de Toby, Fito, Tino y Lalo, Anita, amiga de Lulu y hermana de Fito, Memo, pequeño vecino de Lulu, travieso y caprichoso. Lulu suele contarle a Memo cuentos inventados por ella misma en donde salen las brujas Ágata y Alicia. Pepe del Salto, niño rubio, rico, pedante y malintencionado, del cual por supuesto todas las niñas estaban enamoradas. El abuelo Febo, el abuelo chiflado de Fito y Anita que se comporta como un niño. Los chicos del oeste, una banda de pandilleros vándalos abusivos que eran acérrimos enemigos de Toby y sus amigos. El inspector Fobia, que es el encargado de evitar que los niños se escapen de la escuela. La señorita Tic, la maestra joven y guapa que es estricta pero comprensiva. Y Gloria, niña rubia, guapa, superficial y gran amiga de Pepe, de la cual todos los niños del vecindario estaban enamorados. Toby Tapia en ocasiones se asume como detective para resolver pequeños misterios que pasan en la casa de Lulu, llamándose a sí mismo como la araña. De ahí precisamente se quedó la frase para la cultura popular en donde decimos que este es un caso para la araña. Y por lo general, al final, el responsable solía ser el papá de Lulu. Muchas historias giraban en torno a la competencia entre los niños y las niñas, involucrando al club que Toby y sus amigos hicieron, cuya estructura de madera contenía el famoso letrero No se permiten niñas. Lulu y su amiga Anita a menudo planeaban darle una lección a los muchachos y con frecuencia tenían éxito. Pero realmente este club no limitaba la pertenencia por cuestiones de género, sino por intereses comunes, ya que tampoco admitía a Pepe del Salto, quien no era amigo de los integrantes. Pero ¿saben qué? Finalmente los chicos terminaban recurriendo a Lulu y a su ingenio para que los auxiliara de los chicos del oeste. Podemos ver que Lulu es una niña de carácter fuerte, independiente y rebelde. Es así que se considera como uno de los primeros personajes feministas en la historia del cómic. Sus aventuras nos terminan evocando a una infancia divertida en donde los personajes, a pesar de tener sus diferencias, terminan siendo entrañables amigos. Y si te gustó nuestro contenido, pues no olvides darnos like, suscribirte, activar las notificaciones y compartir. ¡Gracias!